MADURA COÑO A TU MADRE AQUÍ ESTÁ ESPIDER A partir de ahora Les saluda Junior López T-T-T-T-T-T-T-T-T Desde el Distrito Capital Para presentarles el Superman Superman Y la competencia Subes y bajas y yo te lo rombo Coño Yo te lo rombo Tú sabes Vamos a jugar goloso V mo a jugar goloso Sube y baja y yo te lo rombo Sube y baja y yo te lo rombo Ihehe, 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 ehehe, ehehe, eeeee Eheeeeee convezclamen Oh, buen Daniel, el que no juega, papá Dándole en la tomba a los colegas criticores Pro-pro-pro-producciones Belena La discosienta que no juega carrito, papá Valle y venga, él no se detenga Valle y venga, él no se detenga Valle y venga, él no se detenga Padrones, tú quieres que te prenda Aquí está el espectáculo diferente y creativo Spider Music La del patista neoduro Cuando yo llego tienen que hacer la pila La nip, la joy, la gus y la dila ¡Vamos! 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 El Nuestro House 2020 Tocallao, no damos detalle Espanyol Music DJ Cuando yo llego tienen que hacer la fila La Nike, la Jordan, la Gucci y la Adidas No me caigarra Que te va a quedar loco No me caigarra Que te va a quedar loco No me caigarra Que te va a quedar loco No, 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 no Owen Daniel Owen Daniel Spider Music Que bien suena Habla claro, gorila Party all night long DJ Owen Daniel El que no juega Party all night long DJ DJ ¿Y no? Baila borde Spider Music La mente que aguerrena Owen Daniel El que no juega papá Manager y juega De toda esta maquinaria musical Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y'all ready for this? Gracias. 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 Music. Gracias. 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 .